El Día de Muertos en México es una tradición arraigada por generaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, tradiciones extranjeras como el Halloween se han convertido en modificadores de nuestras costumbres y junto con ello, en motivos de mercadotecnia. Es por eso que en esta ocasión decidimos salir a preguntarle a usted ¿qué prefiere, Halloween o Día de Muertos? ¿Usted qué le gusta celebrar más? ¿Halloween o Día de Muertos? ¿Qué prefiere? Día de Muertos. ¿Por qué razón? Porque son nuestras raíces, son nuestras tradiciones. ¿Usted qué prefiere, Halloween o Día de Muertos? Día de Muertos. ¿Por qué lo prefiere? Pues porque es parte de la cultura originaria, digámoslo así. ¿Usted qué prefiere, Halloween o Día de Muertos? No, pues Día de Muertos. ¿Por qué razón? Pues porque son las tradiciones de nuestro país, digámoslo así. ¿Usted coloca alguna ofrenda en su casa? Claro que sí. ¿A quién se la dedica? A mi hijo. ¿Y usted qué pone alguna ofrenda en estos días? Sí. ¿A quién se la dedica? Pues a mi abuelo, a los abuelos que son los que pues ya fallecieron. ¿Acostumbra usted poner alguna ofrenda dentro de su casa? Sí, sencilla, pero sí sé. ¿A quién se la dedica? Pues a mis familiares que ya fallecieron, amistades que ya hayan fallecido. Bueno, ¿algún consejo que dé para la gente que, bueno, sigue el Halloween o alguna fiesta de este tipo? Pues que la verdad no seamos malinchistas, que sigamos nuestras tradiciones, que es lo más hermoso y que realmente vivamos de ellas, porque siempre adoptamos cosas de otros países y ni siquiera sabemos qué es lo que significa. En este caso, las ofrendas de muertos y el recibir a nuestros seres queridos según nuestras tradiciones es lo más hermoso. Muchísimas gracias. ¿Algún consejo que tenga para la gente para que respete las tradiciones o prefiera otro tipo de tradiciones extranjeras? No, pues deberíamos de reforzar el Día de Muertos, porque además, digamos, el significado es más, ¿cómo podríamos decir? Más esencial el Día de Muertos que el de Halloween, ¿no? Lo que le decía a mi hijo, ¿cuál era la diferencia? Pues en Halloween, los que según reviven son monstruos, al final de cuentas, ¿no? Pero en Día de Muertos son las almas de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces el significado es más profundo, ¿no? Que una simple, pues no sé cómo llamarle, píncipe festejo, ¿no? Sí, eso sería. ¿Algún consejo hacia la gente para que siga poniendo ofrendas, siga respetando las tradiciones? Bueno, pues precisamente eso, que se respeten las tradiciones que han sido desde nuestros papás, nuestros abuelos, o sea, una tradición de mucho tiempo, que siguieran esas mismas tradiciones. ¿Y tú qué prefieres, Día de Muertos o Halloween? Halloween. ¿Acostumbras pedir calaverita? Sí. ¿Te disfraces? Sí. ¿De qué te disfraces, amigo? El otro día me disfracé de... así, de un fantasma, de un diablo. Entonces prefieres Halloween. Sí. ¿Por qué Día de Muertos, no? Porque nada me gusta. Gracias, ¿eh? En una sociedad como la nuestra, las tradiciones son algo que se van desapareciendo, y junto con ellas, la manera tan peculiar y tan nuestra de ver la muerte. Para Canal 6 Noticias, Alan Moreno.